San Juan Cacoma, un incendio que no había ocurrido en al menos 20 años. De acuerdo con Fabiola Castillo Navarro, especialista en ecología del fuego y ecología forestal de la Universidad de Guadalajara, no se había presentado un incendio en al menos 20 años en San Juan Cacoma, parte alta del jalocote como el que ocurrió en junio de 2023. Yo estuve consultando información en mapas, en imágenes de satélite en años anteriores y no encontré. De igual manera pregunté a habitantes en aquella ocasión que fui y me dijeron que no recordaban un incendio reciente en al menos 20 años, explicó. Este incendio tuvo todas las condiciones para ser intenso. De acuerdo con la investigadora, fue un incendio que se inició porque se escapó la lumbre de manejo de vegetación en las partes bajas del límite de la zona forestal. El fuego comenzó a subir alrededor del mediodía, las temperaturas estaban arriba de 30 grados centígrados, había rachas de viento alrededor de 20 kilómetros por hora. La humedad relativa empezó a disminuir considerablemente. Estas condiciones permiten que un incendio se vuelva intenso. La parte sur, la más baja en la pendiente, era de pastizales con arbustivas. Ahí, la severidad se calificó como de menor grado porque esa vegetación se regenera con las primeras lluvias. En la parte más alta, empieza bosque de encino, luego bosque de pino que tenía hojarasca, un mantillo de al menos 20 centímetros de profundidad. No quedó nada, quedó pura ceniza en las partes más intensas, sobre todo en las de bosque de pino, y quedaron bastantes árboles muertos en pie, detalló. Este incendio sin precedente, que consumió al menos 665 hectáreas, causado por una quema sin permiso realizada por un particular, incidió en el desbordamiento del desarrollo del cangrejo el 25 de septiembre. Con información de Mayra Vargas, para Letra Fría, Susana Rodríguez.